Hoy hermanos vamos a estar siguiendo nuestra serie del libro de Santiago y seguimos en el capítulo 1 y hoy vamos a estar trabajando los versículos 17 al 18. Es muy probable que como se me hizo un poco extenso, mis notas son bastante extensas, es muy probable que me acabe quedando solo en el 17. Prefiero no correr tanto y si me sobran 10 minutos o 15 acabar ahí que ir corriendo y luego hacer muy rápido el siguiente versículo y dejarlo como mal explicado. Pero el 17 seguro que lo haremos. Así que vamos a leer esos dos versículos y veremos según Dios nos vaya dando si va a ser una clase o dos. Dice así, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Así que vamos a empezar con el versículo 17. Lo vamos a leer de nuevo y vamos a centrarnos hoy en ese porque realmente estoy viendo que hay algunos conceptos en estos dos versículos que para explicarlos correctamente quiero tomarme tiempo. Por ejemplo, la palabra nacer por la palabra de verdad es una expresión muy profunda que también preferiría darle tiempo y cuando se expresa Santiago en nosotros como primicias de sus criaturas, también quería centrarme un poco en lo que Santiago quiere decir, pues el concepto de primicias hoy está un poquito, poquito alterado. Entonces, vamos a centrarnos en el versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Ni sombra de variación. Hermanos, vamos a recordar como estamos haciendo normalmente lo que vimos la semana anterior. Y la semana anterior, si pudiéramos hacer un esquema rápido de lo que aprendimos, son cuatro puntos. En primer lugar, que Dios no tienta a nadie, que ninguna tentación viene de Dios. Dios no es tentador. Nosotros vimos que alguien al que la Biblia sí se refería como tentador era el mismo diablo, pero Dios no tentaba a nadie, no tienta a nadie. En segundo lugar, otra cosa importante que vimos es que Dios tampoco es tentado por nadie. No solo Dios no tienta, sino que Dios no es tentado. Y es cuando explicamos un poco esa tensión que había entre este versículo y el que decía que Jesús había sido tentado en todo, pero sin pecado. Y que muchos torcían en su significado para decir que por lo tanto Jesús no era Dios. Y que explicamos la semana pasada cómo interpretar ese pasaje correctamente. En tercer lugar, vimos que Santiago explicaba de dónde sí venían nuestras tentaciones. Habíamos visto cómo Satanás es presentado como el tentador, pero cómo el origen puro de nuestras tentaciones éramos nosotros mismos, nuestro propio corazón. Santiago decía que veníamos, esas tentaciones venían y nacían de nuestras pasiones, de nuestros deleites. Y creo que Reina Valera dice de nuestras concupiscencias. Pero al final, las pasiones, los deleites apuntaban a nuestro corazón. Cada uno éramos tentados de las cosas que teníamos aquí dentro y de las que éramos inclinados hacia ellas por nuestra naturaleza pecaminosa. Y como vimos también que no todos éramos tentados por las mismas cosas, pues la inclinación de cada uno podía ser distinta. Y en cuarto lugar, vimos las consecuencias de las tentaciones. Que si la tentación daba, se consumaba, daba a luz, ¿el qué? El pecado. Y si el pecado se llevaba a cabo, daba a luz la muerte. Entonces, esas eran las cuatro cosas que vimos la semana pasada. Y entonces lo que Santiago estaba haciendo es dejar claro que todo lo malo que nos pasaba, que todo lo que traía pecado, que todo lo que traía desastre a nuestra vida, que de ninguna manera eso podía venir de Dios. Que nadie fuera a pensar que lo malo que sucedía a nuestro alrededor, todo venía del Señor. A veces vemos casos, ¿no? Violencia doméstica. ¿Quién tiene la culpa? El pecado. El pecado de la persona que actúa violentamente. Cuando alguien nos roba, ¿quién tiene la culpa? El pecado del ladrón, del que ha hurtado lo que no es suyo. Cuando hay una discusión en casa, ¿acaso Dios tiene la culpa de que nos gritemos entre maridos y mujeres? No, es nuestro pecado, es nuestra carne, es nuestro orgullo, es nuestra falta de paciencia, nuestra falta de respeto, nuestra falta de dominio propio. Cualquier cosa que pase en nuestra vida, hermanos, al final vamos a encontrar que el origen es el pecado, o el nuestro o el de al lado, pero es el pecado. La enfermedad, el pecado. La muerte, el pecado. Todo lo malo que hay en el mundo es del pecado. El problema no es que si Dios existe porque el mundo está así. El mundo está así porque Dios existe, pero se le dio la espalda. Si viviéramos como Dios quiere, el mundo no estaría así. Dios ya lo dijo, nos va a ir bien si me obedecéis. Si no me obedecéis, va a ir mal. ¿Me habéis desobedecido? El mundo va mal. Es así de sencillo, es así de simple. La idea del mundo es, déjanos vivir como nos dé la gana y además que nos vaya bien en la vida. Esa es la idea del mundo. Déjanos pecar y además que no haya enfermedad, que no haya muerte, que no hayan guerras. No, no tiene sentido. Todo lo malo que hay en la vida, Santiago dice, eso viene del pecado. Eso viene de vuestros corazones. Es fruto de vuestros propios deseos. Guerras, vosotros. Violaciones, vosotros. Asesinatos, vosotros. Tráfico de drogas, vosotros. Secuestros, vosotros. Nada malo de esta tierra tiene que ver con Dios, sino con el hombre y con su pecado. Y eso Santiago lo deja claro. Y ahora Santiago hace un cambio de dirección y dice algo totalmente contrario. El versículo 17 empieza, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del padre de las luces. Te das cuenta el cambio de escenario. Todo lo malo, vosotros. Todo lo bueno, Dios. Si veis el sol al menos, es Dios. Si veis un poco de bondad todavía, es Dios. Si veis el plato de comida en vuestra mesa, a pesar de cómo sois, es Dios. Si veis a vuestros hijos con salud, a pesar de lo que habéis hecho contra Dios muchas veces, es Dios. Todo lo malo viene del hombre. Todo lo malo viene del pecado, pero todo lo bueno viene de Dios. Y es ahí a donde Santiago va a apuntar ahora. Santiago está humillando al hombre en su condición y está exaltando la bondad, la grandeza y la misericordia de nuestro Dios. Santiago quiere que nadie reclame en ningún momento de Dios. El deseo de Santiago con estas palabras es que nos volvamos cada vez más agradecidos y nunca reclamemos a Dios sabiendo que si hay algo bueno en nuestra vida, eso viene de él. Quiero que fijemos primeramente nuestros ojos en la expresión que Santiago ha usado al decir del padre de las luces. Porque la verdad que a lo largo de la escritura se habla de Dios de diferentes maneras. Hemos visto como a lo largo de la Biblia y sobre todo en los idiomas originales en que está escrita, hay diferentes nombres que se le ofrecen al Señor. Cuando se refieren a Dios como el proveedor es uno, a Dios el protector es otro, a Dios como el Señor y soberano es otro. Habrán escuchado palabras como Yahvé, habrán escuchado palabras como Elohim, habrán escuchado palabras como Adonai. Se han referido a Dios de diferentes maneras o Jehová yiré o Jehová de diferentes formas. Al final también la Biblia menciona a Dios también de formas como un escudo que nos protege, como una roca en la que estamos firmes, como un refugio para nosotros. Pero en este caso usa una expresión que no es muy común en la escritura, referirse a Dios como el padre de las luces. Cuando nosotros leemos el idioma original de esta carta, yo en lo primero que pienso es en una referencia a Génesis. Lo que Santiago está haciendo con esa expresión es mostrar a Dios como el creador de todas las cosas. Casi todas las veces que se le otorgaba en cierta manera un nombre a Dios era para representar algo de Dios o su provisión o su protección o su cuidado. Y en este caso la expresión padre de las luces es como como dar la sensación de eso, el que vio a luz las luces. Pero la expresión luces es más entendida como luminares, como luminares. Vamos a leer rápidamente Génesis capítulo 1 versículos 14 al 18. Génesis capítulo 1 versículos 14 al 18 donde dice entonces dijo Dios haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sean para señales y para estaciones y para días y para años y sean por luminares en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y fue así. E hizo Dios los dos grandes lumbreras, las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas y Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para dominar en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas y vio Dios que era bueno y vio Dios que era bueno. Así que en primer lugar vemos como Dios se menciona la creación en Génesis como Dios quien hace las lumbreras, los luminares y no lo hace por casualidad. Dios no está montando una cena romántica para el hombre y ha encendido cuatro velas. Dios ha hecho esas cosas con un propósito, unas para gobernar sobre la noche y sobre el día, para hacer diferencia en los distintos días, en las estaciones, en los años, unas para el día y otras para la noche, pero todo tiene un propósito, todo tiene un propósito y cuando Santiago se refiere a Dios como el padre de las luces está apuntando a eso, al Dios que un día dijo haya luz, al Dios que cuando no existía nada, cuando todo estaba sin forma, vacío, cuando no había nada, ex nígilo de la nada Dios dijo haya luz y creó los luminares entre otras cosas. Así que presenta a Dios como el creador de todas las cosas. Santiago está presentando a Dios como el Dios bueno, del que viene todo lo bueno, el que ha creado todas las cosas. Está hablando de su poder, de su capacidad de crear, está apuntando los ojos de los creyentes que están recibiendo esta carta en la creación para recordarles que cuando no había absolutamente nada, Dios en su bondad y grandeza creó absolutamente todo y por eso se refiere a Dios como el padre de las luces, como el padre de las luces, pero cuando Santiago se refiere a Dios como el padre de las luces, él dice que ha enviado a los hombres dos, dos cosas vemos escritas, dos cosas, dos expresiones. Dice que de él, de él viene, del padre de las luces, desciende toda buena dádiva y todo don perfecto. Vamos a entender esas palabras. Cuando yo pienso en dádiva, cuando yo leo la palabra dádiva, es la misma palabra que a mí me recuerda a una expresión que hizo nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 7 versículo 11 leemos lo siguiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden, a los que le piden. Así que en primer lugar cuando Santiago dice que Dios es el que da buenas dádivas, nosotros recordamos que en una ocasión Jesús se refiere a esa palabra, buenas dádivas y se refiere a los padres como vosotros, padres de carne y hueso. Sí que es verdad que él los define bien, vosotros siendo malos. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, la palabra dádiva es un regalo. Dádiva no es algo que se han ganado, dádiva no es algo que se merecen, dádiva es un regalo, una buena dádiva es un regalo. Cuando tú le das a tu hijo algo bueno, eso es una buena dádiva y Dios está haciendo esa comparación. Vosotros pecadores, caídos de carne y hueso, imperfectos, incluso vosotros dais buenas cosas a vuestros hijos. Dice cuánto más no dará Dios a sus hijos que le piden. Ese es un texto que habla sobre todo de la oración, la necesidad de pedir a Dios y la confianza que todo lo bueno viene del Señor y que el Señor da. Hermano, el Señor da y eso es algo que a veces algunos se les olvidan y por eso no oran, porque se les olvida que el Señor responde las oraciones. Hermano, hay creyentes que me da la sensación de que si Dios no responde cuando quieren o como quieren dejan de pensar que responde. Oh hermano, Dios responde las oraciones conforme a su voluntad y en su tiempo, pero Dios las responde. Yo he visto respuesta de Dios a muchas oraciones que hemos hecho por esta iglesia. Cuando hemos rogado a Dios por locales, nos ha bendecido con espacios mayores y bien ubicados. Cuando rogamos por almas que vengan, Dios sigue enviando personas. Entonces, cuando nosotros pedimos a Dios, Dios responde conforme a su voluntad. Muchas veces no es lo que queremos, pero Dios responde. Y lo mejor, Dios da buenas dádivas a sus hijos. Entonces, Santiago está diciendo, ¿saben qué? Toda buena dádiva, todo buen regalo, toda cosa buena viene del Señor, del Padre de las luces. Pero ahora usa otra expresión. Antes ha dicho que del Señor viene toda buena dádiva, pero también viene otra cosa, todo don perfecto, todo don perfecto. Y así como cuando leo el texto de Santiago y leo toda buena dádiva y pienso en las palabras de Jesús, cuando leo y todo don perfecto, mi cabeza automáticamente se va a un texto que la mayoría de todos vosotros ya conocéis, que habla de eso, dones. Y es 1 Corintios capítulo 12, versículo 4, al 7, donde dice así el apóstol Pablo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común, para el bien común. Cuando hablamos de dones, ¿de quién vienen también? De Dios. ¿Quién ha dado los dones a su iglesia? ¿Quién da los dones al Señor para que disfrutemos de personas que alaban con una forma hermosa y nos permiten entonar juntos alabanzas al Señor? Es Él. ¿Quién es el que levanta los predicadores que nos edifican con buenos sermones? Es Dios. ¿Quién levanta los pastores que nos guían y aconsejan y pastorean? Es Dios. Todo. ¿Quién levanta a los maestros? Es Dios. ¿Quién levanta? ¿Quién da a la iglesia a los evangelistas que salen a las calles con celo por las almas perdidas? Es Dios. ¿Quién pone en muchos corazones el celo de misiones para que dejen toda la comodidad y se vayan a países remotos en el mundo sin ningún tipo de recurso? Muchas veces, solamente con el deseo de dar a conocer el Evangelio, es el Señor. Todos los dones que hay en la iglesia, si tenemos gente que sabe servir, es Dios. Si tenemos gente que sabe tratar de cosas eléctricas, viene de Dios. Si tenemos gente que sabe tratar la fontanería, es Dios. Todo lo que hay en la iglesia, que hace un bien para la iglesia, que edifica la iglesia, que bendice a la iglesia, es un regalo de Dios. Yo no creo que sean vuestros talentos innatos y algo que tenga que agradeceros a vosotros. Creo que viene de Dios. Todo lo que hay aquí viene de Dios. Pablo está diciendo eso. Hay diferentes dones, pero el espíritu es el mismo. Hay diferentes operaciones, pero el espíritu es el mismo. Hay diferentes manifestaciones, pero el espíritu es el mismo. Y todo lo da el mismo espíritu para edificación de la iglesia. Así que Pablo está diciendo a los corintios que todo lo bueno que pasa en la iglesia, toda edificación que hay en la iglesia, todo lo constructivo que sucede en la iglesia, es porque Dios le da eso a la iglesia. No son grandes hombres con gran oratoria que hacen grandes discursos y convencen a muchas personas. Es Dios que usa a los hombres. Es Dios. No alabes al hombre nunca. No alabes las habilidades de los hombres. Nunca mires a alguien y alabes su capacidad de cantar. No, mira cómo canta, mira cómo toca, o mira ese cómo predica, o mira ese cómo enseña, o mira ese cómo evangeliza. No, recuerda la fuente de todo. Es Dios. Da la gloria a Dios. Porque tú corres peligro de hacerte un ídolo y él corre el peligro de volverse soberbio. Cuando somos alabados por algo que no es nuestro, corremos el peligro de creer que somos nosotros y exaltarnos. Y la persona que lo hace corre el peligro de hacerse un ídolo de esos hombres. Por eso hay personas que cuando cae ese hombre, cae su fe. Porque había puesto su fe en los hombres. Pero cuando nosotros recordamos quién es la fuente. No hay cómo ni caer en la soberbia, ni en la idolatría. Porque cuando vemos a un hombre siendo usado poderosamente, llegando a las naciones, edificando a miles de personas, en vez de ver qué gran hombre, vemos qué gran Dios está usando a ese pequeño hombre. Es así. No es que unos valgan más o menos, es que el Señor los lleva cada uno donde quiere. Muchos predicaban, pero sólo recordamos algunos nombres. O creen que sólo existía Pablo, Juan Bautista o Timoteo. Habrían miles más que no se hicieron famosos, que no fueron conocidos y que no aparecen los nombres ni en las cartas, pero sirvieron al Señor y hicieron muy bien a la iglesia. Algunos de vosotros seréis más conocidos que otros. Algunos no os conocerán nadie más que vuestra propia iglesia local. Y otros, pues no sé, por redes, otras cosas, llegaréis a más lugares. Pero todos servís por el propósito de Dios. Y debemos recordar eso. Así que Santiago está enseñando esto. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Pero yo quiero recalcar algo. No creo que Santiago se esté refiriendo a cosas separadas. No creo que Santiago esté diciendo, por un lado las cosas buenas vienen de Dios y por otro lado los dones perfectos vienen de Dios. Como si hubiera dones imperfectos. No, no, no es así. Santiago está usando dos palabras diferentes para referirse a un mismo concepto. Eso la Biblia lo hace en muchas ocasiones. Usar dos términos para decir una misma cosa. La dádiva es un regalo. ¿Pero qué es un don? Es un regalo. El problema que cuando le preguntas a la iglesia, ¿qué es un don? La mayoría de la iglesia, sobre todo los carismáticos, dicen, es una habilidad que el Señor da. No, mira, el problema es si tú pones don y vas al diccionario español. Cuando nosotros pensamos en dones o talentos y vamos al diccionario, salen ciertas cosas. Pero debemos entender el significado original de esa palabra. Un don es un regalo. Es un regalo, sí. Esos regalos muchas veces son habilidades que Dios da a sus siervos, a su iglesia para edificación mutua. Pero un don es un regalo. Así que Santiago se está repitiendo. Santiago está diciendo, todo buen don, todo buen regalo y todo regalo perfecto viene de Dios. ¿Qué está realmente diciendo Santiago? Todo lo bueno es de él. Los dones vienen de él. Las bendiciones vienen de él. Tenéis un techo, es de Dios. Tenéis hermanos que sirven, es de Dios. Tenéis hermanos que os edifican, es de Dios. Tenéis recursos, es de Dios. ¿Podéis pagar las facturas? Es de Dios. ¿Podéis pagar la luz? Es de Dios. ¿Podéis tener un teclado? Es de Dios. Todo lo que veis, todo lo que pisáis, todo lo que tocáis, todo lo que usáis, todo lo bueno viene de Dios. Y eso está diciendo Santiago. Porque lo que está haciendo Santiago es un contraste. Antes ha dicho, todo lo malo viene del pecado. Y ahora Santiago está yendo al otro lado diciendo, y todo lo bueno viene de Dios. Piensa en cualquier cosa buena que haya en tu vida, hermano. Y yo te digo de dónde viene. De Dios. No de tu duro trabajo. No de tu gran esfuerzo. Y de tus horas de dedicación. Sí, Dios te da la fuerza. Ah, no. Yo he trabajado muy duro para conseguir mi casa. Si Dios no te levanta cada mañana, tú no tienes casa. ¿Quién te da la salud es Dios? ¿Quién te da la fuerza es Dios? Sí, tú has hecho tu parte, obviamente, no lo discuto. Pero, ¿qué pasa si te da una gripe? ¿Qué pasa si mañana te da un infarto? Todo se lo debes a Él. Todo se lo debes a Él. El latir de nuestro corazón, hermanos. Este boom, boom de aquí es Dios. La sangre que hay por nuestras venas es Dios. El aire que podemos tener en nuestros pulmones es Dios. Se lo debemos todo a Él, hermanos. El poder abrir los ojos y ver es Dios. El poder andar es Dios. El problema es que se nos olvidan esas cosas. ¿Saben lo que me he dado cuenta antes de seguir? Hay cosas a las que estamos tan habituados que para nosotros son como tan normales que no damos ni gracias por ellas. Nadie da gracias por andar hasta que tiene un accidente y se queda en silla de ruedas. Y ahí recuerda que andar es un privilegio. Nadie da gracias por poder ver el sol cada mañana o la lluvia hasta que un día se quedan ciegos y solo ven oscuridad. Nadie da gracias por poder entonar una alabanza con voz audible hasta que un día se quedan mudos. Lo más triste, hay gente que cada día no da gracias por sus hijos y un día los pierde. Hay gente que no da gracias cada día por su esposo, su esposa y un día en viuda. Hay gente que no da gracias por sus papás y mañana llaman de su país y papá murió. Hermano, todo lo bueno viene de Dios. Y yo solo te pido una cosa y te lo pido en el amor del Señor. Sé más agradecido. Hermanos, hago un ruego a esta iglesia y es que nos volvamos una iglesia agradecida con lo que tenemos. Que no miremos lo que nos falta. Claro que sí, siempre va a haber una iglesia con un local mayor. Siempre va a haber una familia con más dinero. Siempre va a haber alguien con un trabajo de mejor salario, con mejor ropa, con un mejor coche, con hijos mejor vestidos. Y que puede comer en restaurantes mejores que yo. Pero yo tengo ya muchas cosas. Que no seamos como Asaf en el Salmo 73, si no me equivoco. Que vio la prosperidad de los impíos y dijo en un momento, por poco resbalaron mis pies. Y lo que llevó a ese adorador a estar a punto de resbalar, es ver la prosperidad de los malos. Porque por un momento miró y dijo, como yo, siendo un adorador, vivo con lo justo. Y los impíos que se burlan de Dios, cada día van más holgados. Y dice, y por poco resbalaron mis pies. Pero hay una cosa hermosa. Él dice, hasta que entré en el santuario, hasta que entré en el templo y recordé cuál es su fin. Y recordé que aquí tienen mucho, pero su eternidad es un tormento. Y yo aquí puedo tener poco, pero mi eternidad es gloriosa. Que seamos agradecidos. Hasta por las cosas que han perdido su belleza porque nos hemos acostumbrado a ellas. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Cuando a veces paso por Barcelona. El otro día, cuando el domingo nos acercamos a ver a los chicos mientras evangelizaban. Yo veía el Arco del Triunfo y yo decía, wow. Por un momento lo miré y dije, solo veo piedra. Pero hay gente que viene expresamente a hacerse una foto en el Arco del Triunfo. Pero nosotros ya lo hemos visto tanto que es simplemente un arco de piedra, ¿no? Hay mucha gente que pasa así por muchas cosas de Barcelona. A veces viene tu familia, a lo mejor de tu país, le vas a enseñar Barcelona y la enseñas como por compromiso. Si fuera por ti ni irías a darle esa vuelta, pero es como, no, encima que han venido así de su país, no les voy a enseñar las ramblas. Y tú las ramblas, las ramblas. Y solo hay gente andando, gente disfrazada. Ah, pero quiero ver las ramblas. Cuando te acostumbras a algo, pierde para ti esa belleza que tenía. Eso pasa en el matrimonio. Te acostumbras demasiado a despertarte con la misma persona. Y ya no es esa ilusión de esa primera noche que dormiste y te despiertas y está al lado. Pues quien está al lado es la misma persona que esa primera noche. El problema es que tú te acostumbraste. Yo estoy este año con un propósito personal. Quiero que el Señor me haga agradecido por las cosas que tengo y no estar pensando todas las que podría tener. Si vienen bien, yo, ojo, voy a trabajar y me voy a esforzar por seguir conquistando cosas también en esta vida. Pero quiero disfrutar de las que tengo. No quiero dejar de lado las que tengo en busca de otras como, luego ya os disfruto, hasta cuando conquiste esas disfruto todas. No, voy a disfrutar estas. Y si vienen otras bien, y si no, disfruté las que tenía. Disfruté a mi mamá, disfruté a mi sobrina, disfruté a mi iglesia, disfruté a mi esposa, disfruté todo. Y recordando que viene de él, que viene de él. Yo quiero dar esos pasos en mi vida, tomar a mi sobrina un poco en brazos y decir, Señor, gracias por mi sobrina porque es tuya. Viene de ti. Sí, no te conoce, no te sirve, pero es un regalo que tengo tuyo. Me has dado a una sobrina. Me has dado a mi hermana y está sana, a mis papás y están sanos. Trabajo, una iglesia. Yo creo que cuando somos agradecidos nos quejamos menos, murmuramos menos y vivimos mucho más en paz y gozosos. Y yo creo que Santiago quiere hacer eso, que recordamos de dónde viene todo lo bueno. Porque así como por un momento Santiago ha puesto nuestros ojos en todo lo malo y ha dicho, ¿veis todo ese desastre que pasa en vuestra vida? Es culpa vuestra. Santiago está diciendo, ni se os ocurra por un instante culpar a Dios por nada de lo que habéis vivido. Es como que hasta esa persona aquí dice, es que me tuve que separar porque mi marido me... Tú te casaste. Al final, ¿quién tomó la decisión? Todo lo que hemos vivido es fruto de nuestras decisiones. Si tú tuviste un mal marido es porque tú te casaste, ¿no? Es tuyo, no lo ha tenido otra persona porque tú te casaste con esa persona. Pueden suceder mil cosas en la vida, pero la verdad es que si analizamos los peores desastres, al final nos ponemos en el espejo y decimos, ya sé quién tiene la culpa. Aunque yo quiera buscar a otros, soy yo mismo, soy yo mismo. Pero cuando vemos toda la bondad que hay a nuestro alrededor, que la hay, hay cosas maravillosas. Viene de Dios, viene de Dios. Recuerdo cuando fuimos de viajecito a Menorca con Clician. Hay unas playas, bueno, ya conoceréis algunas de estas cosas. Las calas, a veces no te puedes ir en coche. Tienes que aparcar un poco lejos y andar como 20 o 30 minutos para ir a esas calas. Y cuando llegas, ves que son realmente paradisíacas. ¿Te das cuenta del por qué? Porque no llega casi gente. Pero vas a las playas más transitadas por el hombre y entre las latas del suelo, las compresas y pañales que flotan en el agua y todas esas cosas, ¿te das cuenta qué pasa cuando sólo está Dios y cuando llegamos nosotros? Cuando veo a veces documentales en la televisión de esos lugares de la selva y profundos que el hombre no ha pisado, hermano, yo pienso a veces, el Edén debe ser algo más o menos así, unas aguas, unos ríos, unas cataratas, pero luego veo otros programas, a lo mejor de construcciones gigantescas. Y yo digo, ahí es donde llegamos nosotros. Nosotros somos capaces de llegar al Edén y decir, aquí queda bien un hotel, un restaurante, un centro comercial. Te lo digo en serio. Somos capaces de llegar al paraíso y sólo pensar en hacer un complejo hotelero. Todo lo bueno viene de Dios, pero todo lo malo viene de nuestros corazones. Y Santiago quiere que miremos lo bueno y recordemos que viene de Dios y que cuidemos nuestros corazones. Pero si hay algo bueno, si hay una buena dádiva, un don perfecto, si hay un buen regalo que tenemos de parte de Dios y que yo quiero resaltar hoy, es la salvación, hermanos. La mayor dádiva que tenemos, el mayor don que nos han dado, el mayor regalo que nos ha dado el Señor, es la salvación. Romanos 3, 23, 24, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Eso era el resultado de nuestro corazón. Todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Pero luego dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, todos pecaron, pero han sido justificados por gracia en Cristo. Todo lo malo es lo que vosotros tenéis. Todo lo bueno es lo que Dios os ha regalado. Segunda de Timoteo 1, 9, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, ¿por qué? Porque son malas, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Hermano, da gracias cada día por tu salvación. Porque así como yo te he dicho que nos olvidamos de las cosas de cada día. Hermano, hay gente que no da gracias por su salvación. Un día, cuando vino aquí a predicar Will, ¿conocéis a Will? Will Graham, nuestro amigo. Lo llevamos, no tenía mucha hambre, lo recordaré siempre. Salíamos de un culto, era de noche y no quería comer mucho y me acuerdo que había, no sé si estará todavía con esto de la cuarentena y las pandemias, fuimos al Esplau y fui al Esplau a un sitio de esto que ponen bocadillos pequeñitos, no sé si se llama 100 montaditos o bocadillos o no sé qué, pero tienen a un euro, dos euros bocadillos pequeños. Estoy haciendo mucha publicidad, da igual, está bueno, está bien. Fui allí con Will y bueno, dijimos que para orar, ¿no?, por los alimentos. Y Will empezó la oración de una manera que yo, claro, yo normalmente cuando doy gracias por los alimentos, y no digo que ahora todos tengáis que orar como Will, pero me hizo pensar. Yo solo doy gracias por los alimentos, Señor, gracias por el pan de cada día, gracias por estos alimentos y acuérdate de los que tienen necesidad. Pero Will empezó diciendo, gracias, Señor, por el Evangelio y gracias por Jesucristo. Y luego se acordó de la comida. Pero luego vi que quedamos otro día y le dije, oramos, y en esa ocasión volvió a orar Will y volví a empezar igual. Pero yo me fui pensando después. Yo dije, yo me he acostumbrado tanto a ser salvo que ya no doy gracias por haber sido salvo. Y me he acostumbrado tanto a Jesús que solo pido a Jesús y pido en nombre de Jesús, pero ya no doy gracias por Jesús. Y me gustó porque me fui pensando en eso. Nunca te olvides por qué oras, por qué conoces a Dios, por qué eres parte de la iglesia. Y eso es gracias a Jesucristo y gracias al Evangelio. El mayor regalo que tenemos es ese. Y desde entonces reconozco que suelo, suelo empezar muchas de mis oraciones con gracias por el Evangelio y gracias por Jesucristo. Quiero que nos hagamos más agradecidos, hermanos. Y sobre todo que agradezcamos el mayor regalo que se nos ha dado, que es la salvación y a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo fue una dádiva de Dios para los pecadores. Hermano, y gracias a Dios por el Espíritu Santo, porque no lo teníamos. Tú cuando lees el Antiguo Testamento y ves cómo trabajaba el Espíritu de Dios, es diferente. Ves que no estaba en todo el pueblo de Dios, no estaba en todos. Él venía y se posaba sobre algunos hombres en particular, sobre algunos sacerdotes, sobre algunos profetas, sobre algunos jueces. Pero no hacía morada en ellos, se posaba y también los podía dejar. Pero cuando vemos el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, hay una promesa en el profeta Joel que es que ese Espíritu Santo llenaría a todo el pueblo de Dios. Promesa que se cumple en hechos. El día de Pentecostés y que Efesios dice en el capítulo 1 de los creyentes, dice. Habiendo creído el mensaje de vuestra salvación, el Evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora el Espíritu Santo no está aquí como ahora me vengo sobre Juanma, lo uso un ratito para que enseñe cuatro cosas y me voy. Ah, mira, va a volver a enseñar el martes. Me vengo sobre él, que enseño un poquito y me voy. No, ahora mora en mí. Si yo mañana por la mañana me levanto con ganas de decir me voy a santificar más, voy a luchar más, voy a esforzarte más contra mi carne, contra mi carácter buscando al Señor, es porque él está aquí. Él está haciendo una obra, él me está santificando. Y cuando estoy debil y siento que algo desde dentro me sostiene, es él. Y cuando quiero ir para atrás y él me dice, solo se va para adelante, los soldados de Jesús no desertan, es él. Así que también, hermanos, el Espíritu Santo es una dádiva, es un don, es un regalo de Dios para la iglesia. Hermano, yo quiero decirte esto, tu familia es un regalo de Dios, tu matrimonio es un regalo de Dios, tu iglesia es un regalo de Dios, tus pastores son un regalo de Dios, tus hermanos son un regalo de Dios. La ropa que lleváis a todos puestos es un regalo de Dios, no sé si habéis venido en coche, pero es un regalo de Dios, en moto es un regalo de Dios, andando tus pies son un regalo de Dios. Y en bus, si tienes tarjeta para pagar el bus, es un regalo de Dios. Si mañana estás cansado y te fatiga ir al trabajo, recuerda que tú tienes trabajo porque es un regalo de Dios. Y antes de discutir con cualquier familiar tuyo, recuerda que están vivos y que es un regalo de Dios. Así que a lo mejor viviríamos diferente cuando recordemos que todo lo bueno que tenemos viene del Señor. Si solo diéramos gracias en nuestras oraciones por las cosas que vienen de Dios, hermano, no tendríamos horas en el día para estar orando, solo dando gracias, solo dando gracias. Hay una frase que dijo un gran teólogo hace mucho tiempo, que a mí me gusta y quiero acabar este punto con esa frase. Dijo así, todo lo malo que veas en mí, soy yo mismo, todo lo bueno que veas en mí, es Cristo. Me encanta esa frase, porque es así, es así, es totalmente cierta. Otro predicador dijo una vez, cuando los hombres hablen mal contra ti, no te preocupes, probablemente eres peor de lo que están diciendo. Y es cierto, es cierto. Ah, es que tiene un carácter malo, si supieran todo lo que se les pasa por la cabeza, eso es mi menor problema. Y es la realidad, hermanos, es la realidad, todo lo malo que hay en nosotros, es nuestra carne, es nuestro corazón, pero si hay un poco de bondad, es gracias al Señor. Así que Santiago empieza diciendo esto, todo lo bueno, todo regalo que tenéis, toda bendición que disfrutáis, todo viene de Dios. Y luego termina el versículo con un detalle sobre ese Dios, y en eso me voy a centrar el resto de tiempo, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Ahora en este versículo, Santiago está ofreciéndonos uno de los atributos que a mí más me agradan de Dios y me dan más confianza, y se llama la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia, y lo habéis oído en la Biblia de diferentes maneras, sobre todo esta, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia, y es lo que Santiago está diciendo, en él no hay cambio y no hay sombra de variación, su carácter no cambia. Dios no es bipolar, Dios no se levanta por la mañana contento y por la tarde está de mal humor. Tú no te despiertas cada mañana y miras al cielo pensando a ver cómo se ha despertado hoy el Señor. Dios no cambia, su carácter no cambia, sus atributos no cambian. Dios no es hoy amor y mañana deja de ser amor. Dios es amor eternamente, Dios es bondad eternamente, Dios es santo eternamente, Dios es justo eternamente. Él es eterno, sus atributos son eternos. Su carácter es eterno. Y Dios no cambia, porque Él es perfecto, y lo perfecto no está sujeto a cambio, porque no se puede mejorar. Él es perfecto, Él es inmutable. Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice esto, Mira lo que les dice el Señor a través de Malaquías, yo no cambio y por eso no habéis sido consumidos. El libro de Malaquías es uno de los peores libros, peores me refiero en el sentido de la peor condición espiritual en el pueblo. Los sacerdotes estaban fatal, los líderes religiosos del momento dado la espada al Señor completamente. El pueblo de Dios estaba en una condición espiritual terrible. Y Dios les habla diciendo, sabéis por qué seguís vivos, porque yo no cambio, porque yo no cambio, porque vosotros sois infieles, pero yo sigo siendo fiel. Porque vosotros dices, hoy te serviré para siempre, y hoy me servís y mañana me dais la espalda, pero yo dije, os amaré para siempre y yo no os he dejado de amar. Guau hermano, eso me hace sentir vergüenza, porque yo conozco mucha gente que estuvo un día llorando en un altar diciendo, Señor te doy mi vida y ahora vivo para ti y ahora vuelve a estar en el mundo. Yo conozco mucha gente que le ha hecho promesas al Señor de vivir para Él, adorarle, amarle sobre todas las cosas, y hoy Dios es un mero segundo plato. Porque nosotros no somos de fiar, porque nosotros estamos sujetos a muchas cosas. Pedro le dijo al Señor, ¿sabes qué? Yo contigo hasta la muerte. ¿Y sabes dónde acabó Pedro? Negando a Jesús, negando a Jesús. Seguro que sus discípulos le dijían más de una vez, Señor contigo siempre hasta el final, y acabó solo. Demas empezó el viaje misionero con Pablo, pero dice Pablo que se acabó yendo, amando más este mundo presente. El hombre hoy te dice, te amo, y mañana te pide el divorcio. Algunos de los que estáis aquí ya sois testigos de eso, habéis hecho promesas ya en un altar a otra persona que hoy no es vuestra mujer. Porque vosotros cambiáis. Porque cómo se puede amar y mañana no amar. Porque cómo se puede ser fiel y mañana infiel. Porque cómo se puede buscar el bien de alguien y mañana como me he divorciado, hablo mal a mis hijos de ti, te desprecio y hablo mal a tus espaldas. ¿Cómo somos tan cambiantes? Porque yo veo eso. Gente que un día decía, no, yo te amaré y te serviré, y después del divorcio, hablan mal a los hijos, los critican a las espaldas, y los ponen de prostituta para arriba o de mujeriego para arriba. Digo, ¿cómo somos así? Por la maldad de nuestro corazón. Hoy cuando alguien te diga, hermano, te amo, contéstale, de momento. De momento, porque vete a saber tú el año que viene. Si aquí estuvieran todos los que nos llegaron a decir, te amo, esta iglesia sería gigantesca. Pero hay unos que nos dijeron, te amo, y hoy no nos pueden ni ver. Somos cambiantes. Si Dios fuera como nosotros, hermano. Pero, tú imagínate un Dios así. Tú imagínate un Dios que, venga, hoy he orado, he leído la Biblia, estoy bien. No, pues Dios me ha bendecido con su misericordia. ¿Qué pasa mañana? Ay, hoy he fallado. Hoy Dios ya me odia, me castiga, me mata. Si Dios fuera así de cambiante. No, hermano, no podría dormir hoy. Yo no me sentiría seguro. Yo no creería que mi salvación está segura. Pensaría, igual hoy me ha salvado, mañana no. Hoy me ama, mañana no. Hoy me llama hijo, mañana me echa afuera. Pero, ¿cuál es nuestra seguridad? Que Él no cambia. Yo sí, yo me equivoco. Yo le fallo, pero Él no me falla. Yo le he fallado a Él, eh. Desde que soy cristiano, yo le he fallado a Él, eh. Y le volveré a fallar. Pero, ¿sabes qué? Él a mí no. Él no cambia. Él no me paga con la misma moneda. Me has honrado, te honro. Me has fallado, te castigo. Él no es un tirano. Y eso es lo que más duele a mi corazón. Que cuando he sido bueno, en cierta forma he cumplido las reglas religiosas, he sentido su amor. Pero cuando le he fallado, también lo he sentido. Y eso me duele. Porque sé que no lo merezco. Porque sé que si me pagara conforme a lo que me merezco, yo no estaba hoy predicando. Ni siquiera estaba hoy en la sala. Ya estaría muerto. Pero Él no cambia. Él dijo una vez, con amor eterno te he amado. Por eso te prolongo mi misericordia. Él dijo una vez, estas son mis ovejas y nadie las arrebata de mis manos. Es decir, una vez en sus manos, ahí estaremos siempre. Él no cambia. Y eso nos da confianza. ¿Por qué? Porque yo no sé si mañana vosotros me vais a seguir amando. Yo no sé si mañana vosotros seréis siendo mis hermanos. Y no sé si mañana vosotros me seguiréis respetando, honrando. O seguiremos andando juntos. Pero solo sé una cosa. Que Dios sí estará conmigo. Porque Él no cambiará. Yo no sé si mañana mi familia se cansa de mí. No sé, hasta a lo mejor mi esposa un día se cansa de mí. No, espero que no tampoco. Su amor es inmutable. Pero la certeza que sí tenemos es que Él sí estará. Porque la gente cuando le fallamos estamos sujetos a que un día se cansen y nos digan hasta aquí. Yo ya me cansé de ti. Pero Él no, hermanos. Y eso es precioso. Que si a alguien le hemos fallado y el que más derecho tendría a decir hasta aquí ya estoy, hasta aquí me tienes, era Él. Y nunca nos ha dicho eso. Nos sigue amando al día siguiente. Además, Él nos lleva a postrarnos, a humillarnos, a pedirle perdón. Él nos ama tanto que Él mismo obra para reconciliarnos con Él otra vez. Él es perfecto. Isaías 46, del 9 al 11, dice, Acordaos de las cosas anteriores, ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Mira que dice ahora, que declaro el fin desde el principio. Declaro el fin desde el... Quiero que entendamos este texto. Es uno de los que más me gusta de Isaías. Declaro el fin desde el principio. Es decir, ¿qué fin? ¿Qué fin? Fin de la historia. El Señor conoce el fin desde cuándo? Desde el principio. Un director de cine conoce el fin de la historia, de la película, desde que empieza la película. Él tiene su guión. Dios es así. Dios no está cada día con una paquete de palomitas, con los ángeles mirando abajo diciendo, a ver qué pasa hoy en la peli, a ver qué tal en el capítulo, por qué temporada vamos. No. ¿Tú crees que sorprende a Dios algo? La pandemia a nosotros nos cogió por sorpresa. ¿Alguien cree que sorprendió a Dios? El diluvio cogió a unos por sorpresa. A Dios no. El fuego, el azufre que consumió a Sodoma y Gomorra, cogió por sorpresa a algunos. A Dios no. A Dios no. Él declara el fin desde el principio, porque Él es eterno. Entonces, Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Yo sé que hay muchas cosas que vamos a ver y que vais a seguir aprendiendo en la Biblia que no os van a encajar, pero yo os doy un consejo como hermano y como pastor. Lo que no os encaje, si está escrito, sigue siendo cierto, aunque vuestra cabeza no lo consiga entender. ¿Por qué? Voy a dejar unas preguntas en el aire, pero no daré la respuesta. De estas que duelen, de estas que dices, si la respuesta ahora me dejas pensando toda la noche. Porque si Dios conoce todas las cosas, Dios sabía que yo me iba a casar un día con Clicia. ¿Sí o no? Dios sabía que con quien te casabas te ibas a separar y que te ibas a volver a casar. ¿Sabe todo? ¿Sí o no? O le pillas por sorpresa. El que se suicida, Dios ya sabía que se iba a suicidar. ¿Dios sabe todo? ¿Sí o no? Yo voy a la misma pregunta. ¿Dios sabe todo? ¿Sí o no? ¿O se levanta por la mañana una persona y Dios dice, a ver, ¿qué hace hoy? Ahora ves a casa y piensa en esas cosas. Porque son de esas cosas que, como humanos, nunca vamos a llegar a entender. Porque esas, ahora esas preguntas me llevan a otras preguntas. Pero entonces, ¿por qué Dios no? ¿Por qué entonces Dios? Entonces, mi segundo matrimonio es permitido por Dios y Dios sabía que yo me iba a divorciar y me iba a volver a casar. Un montón de preguntas salen. Lo malo de hacer preguntas profundas a Dios es que suscitan preguntas más profundas. Y al final, tan profundas que las respuestas están tan profundas que no las encontramos. Pero hay una cosa que tenéis que entender. Si hay preguntas que no tienen respuesta, los tenemos que afirmar en las que sí las tienen. Es decir, yo no sé muchas de esas cosas, pero sé otras. Dios es soberano, sí. Dios tiene todo bajo control, sí. Dios sabe todas las cosas. Yo sé esas. Y en esas creo y confío. Las que no sé. Pablo también en un caso afirma, ahora veo por ahí como a medias. Un día veré todo por entero y entenderé todas las cosas. Esa es una realidad. Pero Dios dice que declara el fin desde el principio. Desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero, todo lo que quiero, para que sepan que no mandan los gobiernos, no mandan los reyes. Ah, el Papa gobierna el mundo. No. Ah, los Illuminati gobiernan el mundo. No. Aquí hay alguien que ha dicho, lo que yo quiero se hace. Y no son los Illuminati. Y no es el Papa. Es Dios el que ha dicho, lo que yo quiera se va a hacer. Ya se pueden juntar, quien quiera, los grupos secretos y los poderosos ocultos del mundo. Pero si yo digo, se acabó, se acabó. Yo soy Dios. Cuando la gente a veces me manda vídeos de estas cosas ocultas, de los que verdaderamente gobiernan el mundo, digo, ¿por qué pensáis en eso? Si ya sabemos todos quién gobierna el mundo. No son esos. Es Dios. Tanto vídeo para ver quién gobierna, quién no gobierna, quién es secreto, quién es la mafia oculta que gobierna realmente todo y que dirige todas las... ¿Qué más da si sabemos quién hace todo? Es el Señor. No me importa quién está oculto y qué sociedades hay ocultas y todos los planes que tienen ocultos. Hay alguien que está por encima y no está oculto. Está en su trono. Y todo lo que Él quiera va a hacer. Y ese es Dios. Yo llamo del oriente un ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad te he hablado, ciertamente haré que suceda, lo he planeado y así... Lo he planeado y así... Lo haré. Hermano, esa es nuestra confianza. Dios tiene un plan y Él lo va a cumplir. Y Él lo va a cumplir. Por eso cuando un niño nace en las primeras oraciones que se hacen por él o al menos en las que yo suelo hacer, le digo al Señor, cumple tu propósito en su vida. Ni sabemos qué va a ser su futuro, pero algo sí sabemos. Tú tienes un plan. Ya lo descubriremos con el tiempo, pero tú ya lo sabes. Tú estabas pensando su nombre mientras estaba en tu vientre y Dios ya tenía el fin de él. ¿Te has dado cuenta la grandeza de Dios? Tú te hiciste el test y Dios ya sabía el día que te ibas a quedar embarazada. Tú pensaste el nombre y Dios ya sabe lo que estará haciendo con 18 años. Porque Él, desde el principio hasta el fin, Él lo sabe todo. Hay un salmo que dice que todos mis días estaban escritos desde antes que hubiera uno solo. Yo no escribo mi destino. Si yo escribiera mi destino, mi vida sería un drama. Sería una mezcla de drama, película de terror, suspense, pero mi destino está en manos de Dios. Yo soy responsable de muchas decisiones que tomo, pero la última palabra es del Señor. Es del Señor siempre. Y Dios no se equivoca, no cambia de opinión. Sus planes y pensamientos son perfectos y se cumplirán. Por eso, cuando leemos la Escritura, dice que el Cordero, hablando de Cristo, dice que estaba preparado desde antes de la fundación. Ese texto es brillante. Ese texto está diciendo que antes de que Dios dijera, haya luz, Dios ya sabía, va a haber cruz. ¡Qué fuerte! Porque algunos hablan de Jesús como si fuera un plan B. Es como, ¡ay, mira lo que he hecho! Me ha salido mal, me han salido mal estas dos criaturas. Me equivoqué en el proyecto beta. Voy a tener que buscar una alternativa. Voy a hacer generación 2.0. Dios no es así. Dios cuando puso al hombre y la mujer en el Edén, Dios ya sabía lo que iba a pasar. Y de ahí salen otras preguntas que no les voy a hacer para que hoy puedan dormir. Pero si Dios sabía que iban a comer del árbol y que se iba a liar todo eso, ¿para qué pone el árbol? No, vamos a dejar las preguntas a un lado. Hermano, nunca pierdas tus días en las preguntas que nadie sabe. Y a mí no me cuesta decir, no sé, ya le preguntaré. Ahora no me voy a pelear con lo que no me ha querido decir. La Biblia dice, lo que el Señor ha querido revelar, lo ha revelado. Y lo que ha querido no revelar, sus misterios los ha ocultado. Pues, ese es uno. Como si Adán tenía ombligo. Ya lo sabré algún día. O sea, es la pregunta que tengo aquí. Cuando Dios haga sesión de preguntas y respuestas en la eternidad, yo seré el único que de todas las profundas levantará y dirá, pero Adán tenía ombligo, seré yo. Dios no cambia, en él no hay sombra de variación. Dios es inmutable. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará. Ha hablado y no cumplirá. El hombre puede mentir, pero Dios no. El hombre se puede arrepentir, pero Dios no. Si Dios promete, cumple. Si Dios habla, lo hace. Y lo dice aquí este texto. Y lo dice aquí este texto. Tú sí te puedes arrepentir. Me arrepiento de haber apuntado a mi hijo en ese colegio. Me arrepiento de haber ido de vacaciones a ese lugar. Hasta algunos dicen, me arrepiento de haberme casado con fulano. Tú te puedes arrepentir de muchas cosas, pero Dios es perfecto. Lo que hace es perfecto. No se puede arrepentir alguien de algo perfecto. Nos arrepentimos de nuestros errores porque hemos calculado mal, porque no hemos pensado bien las cosas, porque hemos actuado de forma imprudente, pero Dios es perfecto. ¿Cómo se va a arrepentir? Así que, hermano, quédate con esa idea. Dios es inmutable. Dios no cambia de parecer, no cambia de opinión. Solo que, quiero leer este texto para acabar rápido con una idea más. Génesis 6, 6, dice, y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. En su corazón. Ese texto, si no me equivoco, en Reina Valera, la palabra que aparece es arrepintió. Y hay textos en la Biblia que parece que esa palabra está al lado de Dios y se arrepintió Dios. Incluso hay textos en la Biblia que parece que Dios cambia de idea. Por ejemplo, cuando Jonás va a Nínive, va a Nínive a declarar la destrucción de la ciudad y Nínive de golpe se arrepiente y ayuna y clama y Dios como que dice, al final, al final no los destruyo, al final los perdona. Y así hay otros textos en los que parece que Dios dice, voy a fulminar a este pueblo en el desierto y Moisés de golpe empieza a rogar, Señor, no, Señor, esto, y Dios como que, venga, vale, no lo hago. Hay una cosa que se llama antropopatía. Hermanos, a veces se otorga a Dios palabras o acciones que son propias de los hombres para que podamos entender un poco lo que ha pasado allí. Pero no podemos entender esto como entendemos el arrepentimiento nuestro o nuestros cambios de opinión porque si no, Dios sí cambia. Entonces, Dios no sabe todo. Entonces, Dios no sabe todas las cosas. Pero yo te pregunto, hoy tuve una charla con una persona de este tema. Él me daba el ejemplo de Jonás yendo a predicar y al final Dios diciendo que no. Te pregunto una cosa, ¿Dios sabía que Jonás se intentaría escapar? ¿Sí o no? Ok. Dios envió al pez, hizo todo. Jonás, ¿Dios sabía que Jonás acababa en Nínive? ¿Sí o no? Ok. ¿Dios sabía que al final Jonás predicaría? ¿Sí o no? Ahora yo te pregunto, ¿Dios sabía que Nínive se iba a arrepentir de sus pecados? ¿Dios sabía que Nínive iba a hacer el ayuno? ¿Dios sabía que Nínive se iba a quebrantar? ¡Claro que sí! Lo sabe todo. Él sabía que Jonás acabaría aunque se intentara escapar. Él sabía que cuando Jonás hablara iban a actuar así. Entonces, Dios realmente no podemos entender su cambio de acción como las nuestras porque Dios ya sabía lo que harían. Solo que está escrito de esa forma para que nosotros entendamos que iba a pasar algo y al final pasó otra cosa. Pero no es que Dios se sorprendiera. ¡Ay, mira! Si se arrepintieron. No, no, no los mates. No, yo sabía. Es más, ¿para qué mandó Dios a Jonás a Níbebe? En el fondo fue para salvar a los ninivitas. Para salvar a los ninivitas. Porque si los hubiera querido condenar no hubiera mandado a Jonás tampoco. No haría falta. Simplemente manda fuego. Así que al final Dios sabía. Es más, ese texto lo puedes entender como yo les voy a amenazar que los voy a destruir para que así se arrepientan. Y al final Dios hace lo que Él quería hacer desde el principio que era alcanzar a los ninivitas. Porque si reconocemos que ¡Ah, mira! Voy a destruir a Israel. ¡Ah, pero no! Moisés ha empezado a interceder. Ahora no los mato. Entonces, ¿quién tiene la última palabra? No es Dios. Son nuestras acciones. Entonces, quien marca todo somos nosotros y no es el Señor. Entonces, mi futuro no está en las manos de Dios, está en las mías. No es así. Dios no cambia. Solo que hay textos que le otorgan a Dios esos sentidos para que podamos entender la situación. Cuando Dios le dice a Moisés que va a consumir a ese pueblo y que se ha cansado, Dios ya sabe el corazón de Moisés lo conoce, ¿sí o no? ¿Sabe que Moisés va a rogar, ¿sí o no? Dios sabe todo. ¿Dios sabía que Abraham iba a subir con el machete a sacrificar a su hijo? ¿Y Dios sabía que no lo iba a llegar a matar? Sí, Dios lo sabe. Dios no cambió de opinión al final. No, Abraham, para, para, que me lo he pensado dos veces y al final no quiero que lo mates. No. Parece que Dios cambia de opinión. Pero Dios conoce desde el principio el fin. Dios lo conoce. Parece que Dios cuida a algunos durante un tiempo aquí, parece que les deja irse y de golpe la vida les va fatal y vuelven aquí y parece que Dios los dejó de cuidar y volvieron. A lo mejor Dios lo permitió porque sabía que necesitaban estrellarse para volver verdaderamente arrepentidos. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Dios sabe todo, hermanos. Dios no cambia. Solo que nosotros vemos algunas acciones de Dios que parece que cambia de opinión pero si aceptamos que Dios cambia de opinión y se arrepiente de algunas cosas reconocemos cosas muy peligrosas. Uno, que Dios no es perfecto porque su plan no ha salido bien. ¡Wow! Eso es un peligro. Número dos, que Dios no es inmutable y que cambia de idea. Y eso es un peligro. ¿Por qué? Porque entonces el plan de salvación que ha trazado, ¿cómo yo confío en las profecías si Dios puede cambiar de opinión? ¿Cómo creemos en la segunda venida de Cristo y si Dios se lo ha pensado mejor y al final no viene? ¿Por qué confiamos que Cristo va a volver? Porque Dios no cambia de opinión. ¿Y si al final no me salva? ¿Y si al final nos manda a todos al infierno? Porque si yo creo que Dios cambia de opiniones, ahora mi seguridad ya no existe. ¿Pero cuál es nuestra confianza? Que Dios lo ha dicho y Dios lo hará. Y si Él ha dicho eres salvo y te espera una eternidad gloriosa, es lo que yo creo. Es lo que yo creo. Que yo no entienda algunos textos que parece que Dios cambie, no puedo usar esos textos para negar lo que textos afirman claramente. Dios es soberano, Dios conoce el fin desde el principio y Dios es inmutable. Así que hoy, hermanos, dos cosas importantes hemos aprendido. En primer lugar, que todo lo bueno que tenemos proviene de Dios y debemos ser agradecidos. Y en segundo lugar, que Dios no cambia y por eso no hemos sido consumidos. al final está bien, seguiremos con el 18, la próxima clase. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra que también es perfecta como tú, que no cambia como tú, es poderosa como tú. Y te pido, Señor, que puedas haber permitido que enseñe a mis hermanos tu palabra con claridad, que puedan haber aprendido verdades importantes o verdades que ya conocían pero afirmarlas en su corazón y que podamos salir de aquí para vivirlas, para poder ser, Señor, más agradecidos, para poder reconocer que lo malo es nuestro y lo bueno es tuyo y para poder seguir confiando en que tú no cambias y que el propósito que tienes para nuestras vidas se cumplirá. Llévanos con bien a nuestras casas, guárdanos hasta nuestros hogares, cuídanos en el camino de vuelta junto a nuestras familias y danos una noche de descanso, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.